Uy, pero mirá qué linda casita. Uy, acá debe vivir una canceriana, un canceriano, ¿no? Mirá lo que es. Mirá las cortinas esas, tiene más años, se las regaló la abuela, seguro. Pero un poco de buen gusto tiene, ¿no? Por lo menos, es mucho almohadoncito, así que algo taurino hay. Hasta el gato, ¿no? Que está inmóvil ahí, está cómodo. Y es de Tauro y no hace un movimiento, o es de cáncer y está paralizado por el miedo cuando me vio, ¿no? Pero bueno. Ahora, lo raro es que tenga tantas ventanas, ¿no? Para ser de cáncer, ¿no? Pero Tauro podría tenerla, para mí es la naturaleza. Pero no, algo de cáncer tiene que tener. Voy a entrar y le voy a preguntar.